Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va Oh, eh, oh, eh, oh, Venezuela quiere más Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va Por todo mundo va a ser constituyente Porque eso es de la gente y por eso me posturo Buenas, buenas tardes, mi nombre es Raúl Travieso Aquí desde la aduana 2, apoyo a Nixon Loco Porque claro, es un muchacho joven con futuro Que es lo que queremos allá en esa constituyente Para seguir adelante con el legado de nuestro comandante Y la constituyente sí